Con una amplia presencia de jóvenes y diputados cubanos, tuvo lugar en el Centro Universitario José Antonio Echeverría Cujay, una audiencia parlamentaria contra el bloqueo impuesto por el gobierno de los Estados Unidos a Cuba. Durante el evento, la ponencia de los diputados versó sobre el impacto de esta genocida política en diferentes sectores. Lo que sucede hoy es en los laboratorios de genética médica, donde por situaciones de reactivos, algunos insumos, se dejan de estudiar adecuadamente más de 17 afectaciones genéticas de nuestros niños, entre ellas la enfermedad fibroquística, la enfermedad de Gaucher, la enfermedad de Bonnit-Pelindao, entre otras. Tenemos afectaciones con los laboratorios de moleculares dedicados a la detección precoz del cáncer de mama. Y tenemos dificultades para vacunar a nuestras niñas en la prevención del cáncer terpico-uterino. En términos económicos, la afectación del último año al sector de la cultura asciende a alrededor de 22 millones. Pero este número es simbólico. La afectación tiene mucho mayor alcance. Porque el bloqueo no es solo una política económica, no es solo una medida económica. Es una expresión de la política de los Estados Unidos contra la nación y la revolución cubana. Y por tanto, si limitamos algo económico al análisis, estamos perdiendo parte de la realidad en nuestras cosas. En el ámbito cultural hay un freno importante que desborda el haber tenido 22 millones más de dólares para nuestras casas de cultura, para nuestros museos, para la enseñanza artística, para la tecnología que necesita y que exige el desarrollo artístico contemporáneo. ¿Por qué también un bloqueo cultural? Bueno, porque le impide al ciudadano norteamericano consumir lo mejor de nuestra arte. Nuestros músicos, nuestras artes visuales, nuestro cine y así sucesiones. En el comercio exterior podemos decirle que si nosotros analizamos los últimos años, a partir de abril, o sea, el último año de abril del 2013 hasta junio del 2014, nosotros hemos tenido una afectación de 3.9 miles de millones de dólares de los Estados Unidos que Cuba dejó de percibir por esa política y esa guerra contra nuestro país. El mercado de los Estados Unidos es un mercado natural, cercano a Cuba. Sin embargo, Cuba está imposibilitada de entrar en ese mercado. Los productos cubanos, los servicios cubanos, están vedados para entrar en el mercado de los Estados Unidos. Por ese concepto, digamos, si nosotros analizamos productos tradicionales como el ron y el tabaco, productos altamente conocidos y demandados en el mundo entero, están prohibidos entrar en el mercado norteamericano. Y en este mismo periodo que estamos analizando, pudiéramos decir que Cuba dejó de percibir por ingresar, o sea, poder exportar esos productos en Estados Unidos, 200.58 millones de dólares. Si nosotros hubiéramos tenido esos 205.8 millones de dólares, hubiéramos podido comprar muchos de los medicamentos, lo que estamos hablando de la cultura, y poder desarrollar programas económicos y sociales para el beneficio de nuestro pueblo. Este 28 de octubre será aprobado en la ONU el proyecto de resolución para el cese del bloqueo, una absurda medida bajo la cual han nacido más del 75% de los cubanos. ¡Gracias! ¡Gracias!